Empresaria francesa expone a mexicánicos por la manera en que fue despreciada. Desde que estamos en las oficinas de Discovery Channel, despreciaste a mis empleadas, hasta despreciaste a mi familia. Jamás hablo de mi familia, pero aquí lo voy a poner, aquí lo voy a decir, porque hoy abro mi corazón y conmigo siempre es la neta. Quisieron llorar a mi hija mayor. Solo me utilizaron y me usaron. Despreciaste a mi persona, despreciaste a mi taller. Esas fueron las palabras de Adela después de exponer a mexicánicos. La dueña y líder de Mercy París Detallado, relata la manera en la que fue humillada frente al programa televisivo. Esto por la manera en que fue expuesta en un capítulo en donde ella apareció. La c***, eso no se hace. Ustedes me faltaron al respeto. Esta mujer mostró su indignación por medio de un video en donde alertó a todos sus seguidores y clientes la manera en que fue avergonzada en mexicánicos. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que conozcas el porqué de su enojo. Mercy París Detallado es el primer servicio automotriz de detallado donde trabajan únicamente mujeres expertas en el cuidado de carrocería y en detallar los interiores. Este emprendimiento lo lidera su dueña Adela Gallar, que tiene nacionalidad méxico-francesa y cuenta con más de 10 años de experiencia en esta profesión. Su negocio está ubicado en Guadalajara, Jalisco, muy cerca del taller de Vaca Innovation. Mucha gente pensaría que por ser un servicio automotriz manejado únicamente por mujeres, su calidad sería totalmente negativa y no harían bien su trabajo. Situación totalmente contraria ya que tiene muy buenas referencias en sus redes sociales. En su página de Facebook tiene 5 estrellas de 5, contando con la calificación más alta de esta red social. Mercy París Detallado tiene más de 80 opiniones positivas de clientes que recomiendan su trabajo. El problema que se suscitó con este servicio de detallado fue cuando Adela y su equipo de Mercy París fueron invitadas para colaborar y participar en el programa de Mexicánicos. A los 24 años descubrí a México y aquí me enseñé mi hermoso oficio que es detallar autos. No hay muchas mujeres que trabajan en el ámbito automotriz porque nos enfrentamos un poquito a la mirada machista. Nos enfrentamos a ese obstáculo porque tenemos que desmontar que lo hacemos igual de bien. Detallaron un autobús para la séptima temporada del muy exitoso programa de Discovery Channel Mexicánicos de Martín Baca. Tengo el compromiso nada más de hacer la pura parte de adentro del autobús. Entonces si me pueden ayudar con este enorme trabajote sería formidable. Está enorme Martín, no me habían platicado el teléfono y ya entiendo por qué. Nosotras detallamos con cepillo de dientes. Todas las tuercas de los tornillos están oxidados. Más de 15 días trabajando de una manera muy dura, exhaustiva y en un corto tiempo de entrega para un automóvil que mide 12 metros de largo y 4 metros de alto. La indignación de Adela fue que cuando se estrenó el capítulo de Mexicánicos, ella apareció únicamente con un simple y sencillo trapito en la mano. Algo que le pareció muy humillante, vergonzoso y despreciante por todo el tiempo, trabajo y hasta dinero que invirtió ella y todo su equipo. Pues cabe mencionar que tuvo la necesidad de comprar una herramienta de 14 mil pesos mexicanos que salieron de su bolsillo. En la otra mano, otro secreto, el trapo seco, le dan y lo secan, le dan y lo secan. Hay que sacar adelante la chamba. Lo detallamos también por dentro, la alfombra, era una alfombra roja tinta de 40 años. Su servidora compró una aspiradora especial para el programa, para enseñar mi calidad y para enseñar mi profesionalismo, que le eche ganas. La aspiradora me costó nada más nada menos 14 mil pesos, no es para que nos saquen con un mendigo trapito. Es que, ¡ay! Lo detalló con puro trapo, ¡ay! Con puro trapo. La riegaron conmigo, así me hicieron pasar, así me hicieron pasar, que uno detalla con puro trapito. Eso fue el primer paso. Luego, yo ahorita aquí voy a poner todo lo que le hicimos al camión. Lo descontaminamos con cepillos de dientes, sí señores, 12 metros con cepillos de dientes. Descontaminamos los cristales, las ventanas están pesadísimas, nos metimos abajo de ellas y las descontaminamos todas adentro, adentro. Después de que se estrenó el capítulo y sentir un malestar de cómo se mostró su imagen en el programa, Adela fue a las oficinas de Discovery Channel de Mexicánicos buscando a los productores que la habían invitado para colaborar y aparecer en la pantalla de televisión junto a Martín Baca, pero no tuvo éxito en su búsqueda, causando más enojo en ella pensando que se estaban escondiendo y que no querían dar la cara por el asunto. Algunos clientes de Adela mostraron estar de acuerdo con ella. Varios de sus seguidores también piensan que estuvo muy mal lo que hizo Discovery. Pero, ante todo esto, ¿qué dijo esta empresaria sobre Martín Baca? Ella mencionó que tiene todo su respeto y admiración hacia Martín y sus empleados. De por sí ahorita les quiero dar las gracias a Martín, a Isabel, a todos los de su taller, por cómo me han tratado en esta experiencia de detallar un autobús aquí en su taller. Martín, eres un tipazo, eres muy amable, tú sí das cara, tú sí entiendes lo que está pasando. Tienen una relación muy amigable y se llevan muy bien. Martín e Isabel trataron al equipo de Mercy París de forma muy especial y con Martín no hay ningún récord. El verdadero y único problema solo es con los productores de Discovery Channel. Mi respeto para el señor Martín Baca, su hija Isabel, su hijo Fierro, el Kala, todos los de taller. Mi respeto, me trataron genial. Son grandes personas, muy humanas. Yo les tengo mucha admiración. En este momento seguramente te estarás preguntando, ¿qué ha dicho Martín Baca sobre todo esto? A la fecha de subida de este video, Martín Baca no mencionó ni ha mencionado alguna opinión al respecto. Tampoco Isabel, Oscar Mares ni ningún otro empleado. Parece ser que Martín Baca no quiere meterse en este asunto, pues este problema no le incumbe a él y no tiene ninguna obligación de defender a nadie, así sean a los productores o a la empresaria de Mercy París. Que uno detalla con puro trapito, eso fue el primer paso. Luego, yo ahorita aquí voy a poner todo lo que le hicimos al camión. Lo descontaminamos con cepillos de dientes, sí señores, 12 metros con cepillos de dientes. Descontaminamos los cristales, las ventanas están pesadísimas, nos metimos abajo de ellas, la descontaminamos toda adentro, adentro de Lule, 40 años de mugre. Luego lo pulimos todo con máquina, con muchas máquinas. Un pulimento que yo busque especial, perdón, especial para camiones, para metales. Lo importante de todo este suceso es saber los términos y condiciones con los que firmaron Adela y Discovery Channel. Probablemente el contrato estipulaba que únicamente saldrían unos cuantos minutos y Adela no leyó bien el contrato como suelen hacer las personas. Quizás el contrato indicaba que la producción tendría el control total de cuánto tiempo saldrían en pantalla. Así sean 10 minutos, un minuto o incluso segundos. Tampoco sabemos cuánto les pagó Discovery por aparecer en el programa o si Adela pagó por salir en el programa para ganar publicidad para su taller. El contrato y sus términos y condiciones es algo que desconocemos, pero también es necesario recordar que el programa se llama Mexicánicos y obviamente siempre tendrán más presencia los trabajadores de Martín. Ahora tú dime, ¿qué es lo que piensas de todo esto? ¿Crees que está bien su enojo? ¿Piensas que está exagerando? ¿Cuál es tu opinión acerca de los productores? Cuéntame en la caja de comentarios tu opinión al respecto. Si has llegado hasta este punto del video, es porque seguramente te gustó este contenido. Así que te invito a ver más videos nuestros sobre mexicánicos que podrás encontrar en todas nuestras redes sociales.